Sí. Sí TV. Y bien, ya estamos en el tercer bloque del programa y ya está un colaborador, otro colaborador, estrella, todos son colaboradores estrellas hoy. Está Miguel Rosales y nos va a platicar de una entrevista que hizo que está padrísima, que ya llevabas mucho tiempo tratando de hacer esta entrevista y por fin se te dio, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Dulce. Sí, a ver, cuéntanos, ¿a quién le hiciste la entrevista? Pues bueno, es Cristian Calónico, es el fundador y director del Festival Voces contra el Silencio, que es más que un festival, también se preocupa mucho por la exposición de documental y le veníamos siguiendo la pista a Calónico hasta que lo encontramos ahí en el Auditorio Nacional. Es el primer festival de documental en México. Ok. Entonces, cuando ya estaba Guadalajara, nos va a presentar ahorita dentro de la entrevista, Santo y Seña, de los orígenes, ellos ya estaban, pues, inaugurando que hubiera este festival de documental. Muy bien, pues nos vamos a despedir con la cápsula, con la entrevista que hizo Miguel Rosales, que está muy buena, no se la pierdan, pero te dejo que tú despidas el programa y que presentes tu cápsula, porque es tuya. A todos los amantes del documental y a los que no sean para que se contagien, tenemos esta cápsula de Voces contra el Silencio y nos vemos la próxima. Voces contra el Silencio y nos vemos la próxima. Una ventana que cada vez la queremos hacer más grande para el documental de temática social, de corte social. Nuestro festival tiene una vocación muy definida hacia el documental que trata problemáticas sociales. Entonces, este festival lo que es, es una ventana para la difusión y a partir del festival, pues, se generan otra serie de ventanas a lo largo de dos años que suceden entre festival y festival. Y entonces tratamos de implementar diferentes proyectos de difusión para el documental, ¿no? Uno es que tenemos una biblioteca, que es como biblioteca pública gratuita. A cualquier persona que lo requiera se le prestan los documentales. Ahora tenemos 2.500 documentales en préstamo. Otro es un proyecto que tenemos ahorita, que estamos yendo a plazas públicas de las diferentes delegaciones del Distrito Federal a exhibir, a acercar el documental a la gente en las plazas, que son lugares donde normalmente la gente realiza parte de la convivencia diaria. Otro, estamos yendo a escuelas también, a escuelas preparatorias, en una especie de cine club, cine debate, en donde un poco es brindarles a los estudiantes otra mirada, otra opción para ver cosas diferentes a las que nos presenta la televisión y el cine comercial. Y un tercer proyecto es una cosa que le llamamos RAED, RAED, que es la red alternativa de exhibición de documentales, en donde son centros culturales que están dentro de este proyecto y la cosa en ese proyecto es que todos los centros culturales pasan el mismo documental durante la misma semana. Cada quien en su horario y cada quien en su día, pero eso nos permite hacer un cartel general, hacer una difusión general de lo que va a suceder esa semana. Esos son los cuatro proyectos que estamos echando ahorita, que tenemos como proyectos de difusión, porque Voces contra el Silencio es eso, es un proyecto de difusión más que un festival. El festival nos sirve como de pretexto para que los documentales nos lleguen, se premia, se incentiva a los realizadores, pero digamos que nuestra labor va más allá del festival. El festival es algo, una pequeña parte de lo que hace Voces contra el Silencio. Y bueno, ya próximamente, el siguiente, el primer domingo de julio, sacamos la convocatoria para lo que va a ser el octavo encuentro que sucederá en marzo del próximo año, en marzo del 2014. Surge en el año 2000. En ese momento la situación, aunque parezca, aunque uno no lo crea, pero ahorita estamos 13 años después de que surgimos el primer festival y la situación del documental es radicalmente diferente en 13 años. En el 2000 que surgimos no había ningún festival de documental, había muy pocos, bueno, especializado en documental ninguno, había muy pocos festivales de cine en general, estaba Guadalajara, estaba el de Guanajuato, y ya, o sea, como festivales era lo único que había, tenían una sección de documental, el de Guadalajara, el de Guanajuato nunca ha tenido una sección de documental, y lo único que había para documental era el premio José Rovirosa, que es lo especial para documental, es lo único que es más antiguo que Contra el silencio todas las voces, pero no era un festival, era un concurso. Lo surge porque no había nada, había la necesidad de abrir estas ventanas, ahora creo que ahora tenemos muchos festivales, y qué bueno, especializados en documental y en no documental, se dice que ahora tenemos más festivales que días en el año, en todo el país, y qué bueno que surjan más festivales, y creo que cada festival tiene una vocación muy definida, creo que hasta entre los festivales que manejan puro documental, cada quien tiene su especificidad, creo que no nos repetimos, creo que cada quien busca objetivos diferentes, y bueno, y está bien, entre más festivales surjan y más opciones tenga la gente, está mejor. A partir de unos encuentros latinoamericanos de documental que ha habido desde hace cuatro años, o cinco, uno fue en Caracas, otro en Guayaquil, otro en Buenos Aires, y el último fue hace un mes en la ciudad de Guadalajara, surge la necesidad de empezarse a organizar por toda América Latina, entonces lo empezaron a hacer los argentinos, los bolivianos, en diferentes países los documentalistas se empezaron a hacer como organizaciones nacionales, y entonces en Voces dijimos, bueno, creo que los mexicanos también debemos hacer, empezar una organización, y el año pasado, en 2012, en el marco del festival, convocamos a la primera reunión nacional de documentalistas, ahí llegó un grupo representativo de 25 estados, o representantes de 25 estados, mejor dicho, y entonces empezó a trabajar sobre diferentes temas y sobre la posibilidad de organizarse, a partir de ahí surge la red de documentalistas mexicanos que ya se conforma con tal nombre en la siguiente reunión que fue en agosto, en el marco del Festival de la Memoria, y después se hace una tercera reunión en Guadalajara en marzo de este año, creo que es un esfuerzo que ha funcionado muy bien, yo estoy muy contento, creo que hay muchas ganas, hay mucha camaradería, no hay ganas de nadie de sobresalir, creo que está bastante horizontal, todo el mundo tiene ganas de trabajar, todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, y entonces creo que está funcionando muy bien esto, nosotros los del DF, que éramos los más atrasados en organizarnos, bueno, ya tuvimos una primera reunión hace dos semanas, vamos a tener una segunda reunión el 20 o 22 de junio, ya tenemos programada, en donde pensamos convocar a la mayor cantidad de documentalistas de la Ciudad de México, y bueno, empezar a trabajar en el mismo sentido, pero de una manera horizontal, con el mismo peso de cada estado, o sea, nada de... creo que aquí se está trabajando muy bien, nadie quiere ni tener más, ni ser más, ni sobresalir, creo que es un esfuerzo que está demostrando cómo se debe trabajar y cómo se deben organizar para lograr cosas. Música 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 ¡Gracias!